El diputado Martín Lustó La cíclica batalla de Waterloo Digo esto porque me parece que la discusión de hoy también es cíclica Otra vez nos toca discutir en el medio de una crisis, en el medio de la fragilidad El Estado, ese es el marco en el que estamos dando esta discusión El diputado Laspina dio cifras de qué es lo que ha estado ocurriendo con nuestros desequilibrios y cómo se manifiestan Yo estuve de Economía en el año 89, arranqué Desde esa época tuve dos hiperinflaciones, una mega devaluación, el default más grande del mundo Una depresión económica y 10 años de recesión Varias devaluaciones adicionales Una persona que empezó a trabajar en el año 74 y que se jubila el año que viene Vivió el 40% de su vida en recesión Argentina hace décadas que no crece en serio Desde el año 74 crecimos el 0,6% por año el ingreso por habitante A ese ritmo vamos a tardar 109 años en duplicar el ingreso por habitante Tenemos 5 veces más pobreza que en el 74, 2 veces más desigualdad que en el 74 Una deuda monstruosa, inflación en casi todos los años Y una de las presiones tributarias más altas del mundo Sobre todo si tenemos en cuenta que en el promedio hemos cobrado 12% del PBI En impuesto inflacionario Algunos dicen de esto se sale con crecimiento Pero crecer no... Se crece a partir de algún lugar Es como pensar que yo puedo levitar si me tiro de los cordones No va a pasar Esto le pasa a la Argentina, las crisis le pasan a la Argentina Tienen mucho que ver con un Estado que es mucho más grande Pero es cada vez menos productivo El presupuesto, la discusión sobre estos temas Debería ser la oportunidad para diagnosticar Para establecer prioridades Y para precisamente debatir qué es lo que nos está pasando Pero no, no es lo que estamos haciendo hoy Y de hecho, las únicas alternativas que se presentan Son que la Argentina se dé un presupuesto grotesco O no ajustar nada Dicho por aquellos que tuvieron la responsabilidad De administrar gubernamentalmente la Argentina Tuvieron más recursos que nunca a lo largo de la historia Y aún así dejaron un déficit monstruoso e insostenible No se puede estar en contra al mismo tiempo De la deuda, de la baja de gastos y de la inflación Alguna cosa hay que hacer Ahora, esto quiere decir que no hay alternativas Sí hay alternativas Las alternativas consisten en establecer prioridades correctas En eliminar gastos superfluos En limitar privilegios Pero no es lo que estamos haciendo hoy Los presupuestos tienen dos partes Las proyecciones Y a partir de las proyecciones macroeconómicas Los recursos y cómo vamos a asignar esos recursos A distintos rubros de gasto Con las proyecciones realmente hace rato que la Argentina está mal En los 90, a fines de los 90 Se sobreestimaba el crecimiento para generar expectativa ¿En qué terminaba? En frustraciones Después fue al revés Se subestimaba el crecimiento para ser cauto En los primeros años del 2003 al 2015 En los dos primeros años o tres primeros años Se subestimó la cantidad de recursos que iba a tener el Estado En un 9% Del 2007 en adelante Cuando se empezó a subestimar la inflación Se subestimó en promedio la cantidad de recursos que iba a recibir el Estado En un 32% Es decir, un tercio del presupuesto pasaba permanentemente Por el costado de lo que se debatía acá ¿Por qué saco a colación lo de la inflación? Porque el impacto de la inflación es muy importante Para lo que decidimos acá Como dijo recién el diputado Alúmez Boidio recién En el año 2011 no hubo presupuesto Porque en el 2010 no se aprobó ¿Y qué ocurrió? Bueno, se ejecutó el presupuesto en el 2010 Y después se ajustó y se resignaron las partidas En función de cómo crecían los recursos Y como había mucha inflación La diferencia entre el presupuesto que se había aprobado O mejor dicho, que se utilizaba para ejecutar Y la realidad fue de 72% 72% fue a discreción del Estado Nacional Independientemente de lo que decidió este Congreso ¿Por qué digo esto? Porque la discusión que tendríamos que dar es otra Presupuestos siempre hay O hay el aprobado por el Congreso O se ejecuta el presupuesto del año anterior Cuando se ejecuta el presupuesto del año anterior Como decía antes el diputado Baillo Hay dos problemas Uno es Los recursos excedentes Porque hay más inflación No se utiliza Entonces tenemos un ajuste mucho más brutal O tiene un enorme margen discrecional el gobierno Para hacer absolutamente lo que se quiere Entonces, no votar un presupuesto No es mejor Es peor Y nosotros, a pesar de que nos parece Como dije antes, un presupuesto grotesco Lo vamos a acompañar Pero queremos discutir otras cuestiones Este presupuesto tiene errores en sus proyecciones Ya lo dijo Lo dijeron varios diputados De hecho, lo sugirió la Oficina de Presupuestos del Congreso Hace muchísimo que pasa En el año 2014 La pauta inflacionaria del año se consumió en marzo El dólar quedó viejo en diciembre del 2013 Es decir, antes de que empezara a tener vigencia el presupuesto Y finalmente el crecimiento fue 8 puntos menos De lo que se había pronosticado en el presupuesto En 2018 pasó algo parecido Y nosotros lo advertimos El crecimiento va a ser 6 puntos menos de lo pronosticado La inflación va a ser el triple de lo pronosticado El dólar vale el doble de lo que se dijo que iba a valer Estos errores, proyecciones no son inocuos De hecho, la Oficina de Presupuestos del Congreso Que fue un proyecto de ley de este bloque Estimó que cada vez que nos equivocamos Si el dólar valiera lo que dijo el jefe de gabinete Acá en lugar de lo que dice el presupuesto Y que es también lo que estima el mercado Vamos a tener que pagar 66.400 millones de pesos Más en intereses de la deuda Ahora, cuando vemos la situación En la que estamos debatiendo este presupuesto Y las medidas que se toman Hay que decir una cosa En la crisis de este año Que ahora parece estabilizada Por lo menos la cambiaria El gobierno no resolvió absolutamente nada Los dos grandes desequilibrios que tenía en la Argentina Era el desequilibrio externo Y el desequilibrio fiscal Fue en contra de la voluntad del gobierno Llevado adelante por el mercado Que se pueden abordar estas cuestiones Uno por la brutal devaluación Con el impacto social que ello tiene Y otro porque la devaluación Es lo que permite poner retenciones Y parte de la mitad del ajuste Que se hace para llegar a un déficit cero Es por el aumento de impuestos La otra mitad del ajuste es baja de gasto Pero la verdad que se hace con guadaña Y no con bisturí Que es lo que no estamos discutiendo No discutimos en qué gastamos y no deberíamos Y tampoco no discutimos en qué no gastamos Y deberíamos Digo esto porque en el Estado hay mucho dinero El presupuesto de este año Indica que hay 93.000 pesos por cada argentino Repito, 93.000 pesos por año por cada argentino De hecho, cuando compara uno con 25 años atrás Hay 7.300 dólares más por año por cada familia argentina 7.300 dólares más por año por cada familia argentina No es que falte plata Es que se gasta mal ¿Cómo puede ser que ese dinero no alcance? Obviamente la corrupción tiene que ver con estas cuestiones Se va mucho dinero por la corrupción Pero la corrupción es solamente uno de los problemas La mala asignación del gasto es otro La corrupción es el grado penal de la inmoralidad Pero las malas prioridades También son a la inmoralidad Y voy a dar algunos ejemplos De cosas que no discutimos Y que deberíamos estar discutiendo Si quisiéramos ahorrarle a la gente El sufrimiento de un ajuste Y hacer los ajustes donde corresponden El sistema de registros automotores Gasta 21.000 o recauda 21.000 millones de pesos por año Hay 1.500 registros automotores Nosotros presentamos un proyecto para estatizarlos ¿Por qué? Con toda la gente ¿Por qué? Porque eso es algo privatizado A dedo, repartido discrecionalmente Con ganancias de miles de millones Para los titulares de los registros De la misma manera Creemos que hay enormes asimetrías En la distribución geográfica del gasto ¿Por qué digo esto? Si uno mira cómo se ejecutaron las partidas De gasto social Uno ve que la gran privilegiada Es principalmente y desproporcionadamente La ciudad de Buenos Aires La ciudad de Buenos Aires Tiene más que casi todas las provincias O que todas las provincias En apoyo a la economía social En apoyo al empleo En apoyo a los centros de desarrollo De la infancia comunitarios En apoyo a los centros educativos comunitarios ¿Cómo puede ser que tenga 30 o 40 veces más que la provincia de Tucumán Que es 100 veces más grande? Que tiene la mitad de la población Pero tiene mucha más población Con NBI o pobreza O en situación de precariedad De la misma manera ahora Con el ajuste Se dice que para las provincias Va a haber más dinero De los multilaterales disponibles Ojalá sea así Porque la parte del león Se la llevó la ciudad de Buenos Aires Lo digo como porteño Para proyectos enormes Y tenemos que tener cuidado En estas circunstancias De que las penurias de algunos No estén pagando Las exuberancias de otros Esa es la señal Que le queremos dar a la gente Cuando nos vemos obligados A estas circunstancias Hay más ejemplos asimétricos Para mantener el precio Ficticio del gas En 7 dólares El millón de BTU Para vaca muerta Para lo no convencional Cuando el precio hoy Es de 4 Vamos a gastar 27 mil millones de pesos En ganancias a los jueves Carla Carrizo Presentó un proyecto Hace 2 años Carla Sobre el tema 10 mil millones de pesos Que no se recaudan Hay sistemas previsionales Para empleados Del sector público Dentro Y no estoy hablando De las fuerzas de seguridad Que merecen un sistema distinto Porque su carrera laboral Es distinta Y la de retiro es distinta Hay jubilaciones Que son entre 20 y 30 veces El promedio Esos regímenes Tienen jubilaciones Que son entre 20 y 30 veces El promedio Del haber jubilatorio Tenemos en la Argentina Hasta el año 2007 180 mil pensiones Por invalidez Es lo que teníamos Hoy hay 1 millón 50 mil 1 millón 50 mil Pensiones por invalidez Uruguay tiene 3 millones Y medio de habitantes Y tiene 20 mil Nosotros deberíamos tener 200, 250 mil Hay 800 mil de más Pueden ser que sea Asistencia social Pero no son pensiones Por invalidez 800 mil pensiones Por invalidez Son más Que los muertos De Estados Unidos El Reino Unido Francia Polonia Grecia Y los Países Bajos Juntos en la Segunda Guerra Mundial Eso no es normal No tuvimos ese tipo De catástrofes Por ende Deberíamos revisar Cómo gastamos el dinero Y ser rigurosos En consultorías De distinto tipo En el presupuesto Hay 18 mil millones De pesos Un Estado enorme Con una enorme cantidad De empleados Y funcionales Va a gastar 18 mil millones De pesos En consultorías De distinto tipo En apoyos A las ONGs En donde no hay Ningún orden de mérito Ni ninguna rendición De cuentas Ya lo señaló Varias veces Carla Carrizo 15 mil millones De pesos ¿Falta dinero? No nos falta dinero Está pésimamente gastado Las pensiones Por invalidez 60 mil millones De pesos Los registros 20 mil millones De pesos Vaca muerta 27 mil millones De pesos La ganancia De los jueces 10 mil millones De pesos Las consultorías 18 mil millones De pesos Las ONG 15 mil millones De pesos ¿Falta dinero? No No falta dinero Falta poner Las prioridades Correctas Y Argentina Cuando no pone Las prioridades Correctas A tiempo Termina discutiendo Como tantas veces Cómo recorta A lo bruto Afectando A los que no Tienen que afectar Nosotros estamos Convencidos Del bloque De que estas son Las cosas Que deberíamos Estar discutiendo Pero nada De esto Debatimos No discutimos Partidas Prescindibles Que no afecten A la población General Se apruebe O no Va a haber Presupuesto Este El proyecto O el del año Pasado Pero nos Perdemos De dar Debates Más profundos Nos perdemos De discutir Dónde debemos Gastar más Y dónde Menos Nos perdemos De decirle A la población Que es Imprescindible Y que es Absolutamente Superfluo Nos perdemos De visibilizar Estas cosas Para cambiarlas O para legitimarlas De cara a la gente Una de las dos No para tenerlas Escondidas Si no queremos Repetir los problemas Los que mencionó El diputado Laspina Los que mencioné Yo Tenemos que tener Un estado sobrio Tenemos que tener Un estado eficaz Tenemos que tener Un estado equilibrado Y que además Tenga las prioridades Correctas Con tanta plata Las prioridades Incorrectas Repito Son inmorales Esa es la única manera De que no volvamos A tener crisis Y de ampliar derechos De manera sostenible En el tiempo Que es lo más importante Para construir Lo que anhelamos Que es una sociedad Moderna Y de iguales Si no Abordamos El presupuesto La ley de leyes Cómo gastamos Y en qué gastamos Y cómo recaudamos Con mayor rigurosidad Vamos a seguir Teniendo crisis Y en el fondo No vamos a estar Discutiendo nada Muchas gracias Gracias señor diputado